Hola amigos Atacupress.p, estamos a pocos días de nuestro primer viaje a Japón y ustedes me dejaron un montón de preguntas sobre cuánto presupuesto necesitamos para el viaje, cuánto debemos ahorrar para la bolsa de viaje, cuáles son los gastos obligatorios y cuáles son los que pueden reducir para esa visita y muchas cosas más, así que he seleccionado alguna de sus preguntas y hoy en este primer vídeo les voy a contar nuestra experiencia con los preparativos. Lo primero que deben conocer es que planeamos estas vacaciones con la ayuda de una agencia de viajes. Si viven en Perú, la agencia Miki Tour es muy muy reconocida y está especializada en tours turísticos en Asia, China, Corea y por supuesto Japón. De hecho ya habíamos escuchado muy buenas referencias de esta agencia, así que sin pensarlo dos veces nos acercamos para poder conseguir pasajes, tramitar la visa y también compramos los boletos de tren ilimitados que se conocen como Year Pass. Además la agencia Miki Tour también organiza viajes por temporadas para que puedan tener justamente la mejor experiencia de Japón. Realmente no tienen que preocuparse de nada porque ellos lo organizan todo por ustedes. Si es que no saben en qué hotel quedarse, ellos les recomiendan las mejores opciones de acuerdo a su ubicación y por supuesto de acuerdo al presupuesto que ustedes tienen. Y si requieren conexión a internet, ellos hacen todo el trámite necesario para que ustedes puedan estar conectados desde el momento en el que bajan del avión y pisan el aeropuerto de Tokio. Pero para organizarnos un poquito, empecemos por lo indispensable. Y es que no sé si están al tanto, pero algunos países necesitamos sí o sí de una visa de turista para poder viajar a Japón. Esto mismo ocurre en Colombia, Venezuela y Bolivia. ¿Cuáles son los países que no necesitan visa? Atención, Argentina, Chile, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Uruguay y por supuesto México van a poder viajar a Japón sin necesitar ningún tipo de visa. Les voy a dejar por aquí abajo la lista de los 68 países que sí pueden visitar Japón sin requerir más que de su pasaporte. Pero tramitar la visa no tiene por qué ser un dolor de cabeza. A nosotros solamente nos tomó siete días de espera poder confirmar si teníamos la visa aprobada para Japón. Y esto se debe a que Miki Tour es una de las agencias autorizadas por la Embajada de Japón en el Perú. Así que lo único que tienen que hacer es llevar todos los documentos con su solicitud de visado, pagar la cuota consular que son más o menos 25, 26 dólares en el Perú y pues nada más. Eso es todo porque Miki Tour se encarga del resto. Si hubiera alguna duda, la Embajada los va a llamar por teléfono. Es decir, no va a ser necesario que vayan a la Embajada ni que tengan ningún tipo de cita o entrevista presencial. Esto les va a ahorrar un montón de tiempo porque de otra forma tendrían que hacer el trámite solos con la Embajada, esperar una cita disponible de acuerdo al horario que tengan la Embajada y quién sabe que choque con sus clases o con su trabajo y desafortunadamente no van a poder cambiar la fecha. Así que esta para nosotros fue la mejor opción. Además con Miki Tour compramos los pasajes de avión. Ellos hacen una serie de búsquedas de acuerdo a las fechas que nosotros les dimos y después nos dieron un montón de opciones de acuerdo a diversos precios y también por supuesto de acuerdo a diversos trayectos porque nosotros vamos a hacer escala en París. Y yo sé lo que están pensando. Probablemente imaginan que viajar a Japón es demasiado caro pero la verdad la verdad es que esto es un mito porque si tenemos en cuenta los costos para viajar a Europa como a España o a Francia o a cualquier otro país de Europa desde América Latina o principalmente desde Sudamérica entonces realmente los costos no varían mucho incluso les podría asegurar que un viaje a Japón es incluso más barato que un viaje a Europa en muchas ocasiones. Entonces aprovechen de verdad ahorren todo lo que puedan porque ese sueño puede ser realidad. Ahora cuánto deberían comenzar a ahorrar pues el presupuesto puede ir aproximadamente como promedio recuerden entre 1100 y 1500 dólares por ticket aéreo ida y vuelta por persona. El precio va a depender de la temporada, de la ruta que ustedes hagan. Lo más barato que van a encontrar es en invierno es decir entre diciembre y febrero pero eso es lo más barato pero no necesariamente lo mejor turísticamente hablando porque en nuestro caso por ejemplo no vamos a poder disfrutar del florecimiento de las flores de cerezo que es en primavera y es un poco después ¿verdad? Marzo, abril más o menos. Así que si pueden ahorren un poquito más. Luego de tener la visa y los pasajes con Mickey Tour también compramos los JR Pass. La gente de viajes nos explicó que realmente este boleto de viajes de tren ilimitado es opcional. Solo debemos aprovechar esta gran ventaja como turistas si planeamos visitar otras ciudades. Entonces al principio la verdad es que queríamos quedarnos en Tokio y pues no es necesario comprarlo si es que solamente van a quedarse en esta ciudad y la verdad es que el JR Pass requiere de una buena inversión por ticket pero vale totalmente la pena. Los precios varían dependiendo de los días de vigencia de este ticket y lo mejor es que si están en el Perú y van a Mickey Tour todo este proceso es súper rápido. Si los pidiéramos por internet deberíamos esperar un par de semanas pero realmente la agencia nos salvó la vida porque decidimos a último minuto literal la semana pasada viajar a Kyoto, Osaka y a otras ciudades. Entonces allí mismo compramos el JR Pass y en pocos minutos ya los teníamos registrados a nuestros nombres listos para ser canjeados en Tokio. Pero vayamos resumiendo un poco y hasta el momento cuánto deberíamos ahorrar. Para darnos la visa la embajada debe comprobar que tenemos los ahorros suficientes para solventar nuestros gastos en Japón y pues aquí encontramos una muy buena recomendación desde la página web de la embajada de Japón en Chile y es que aquí nos recomiendan tener 100 dólares por día ahorrados. Eso quiere decir que si quieren quedarse 7 días ustedes deberían tener en su cuenta 700 dólares. A ello deben sumar el pasaje de avión que más o menos pueden tener en cuenta hasta 1.500 dólares aproximadamente. Entonces ya estamos más o menos con 2.200 dólares que deberíamos contar en nuestra cuenta bancaria. En nuestro caso somos dos y nosotros ahorramos cada uno 10.000 soles. Esto quiere decir más o menos poco menos de 3.000 dólares y este es el monto que queremos gastar cada uno por nuestro viaje de 14 días. Con estos ahorros nos dieron el ok para la visa pero no se preocupen porque no tienen que gastar todo el dinero. Ustedes pueden ir ahorrando en comidas, en trenes, etcétera y así pueden tener un gasto mucho menor pero aún así aunque no lo gasten tienen que tener el dinero en su cuenta. Ahora del total más o menos cuánto les podría salir los hoteles. En realidad hay precios variados. Hay hostels de 50 o 60 dólares por noche y pueden quedarse en habitaciones compartidas con camarotes. Algunos mixtos, otros solamente de chicas o solamente de chicos. También hay habitaciones simples para parejas o para familias que pueden tener precios variados. Aquí por ejemplo entre lo que encontramos había precios de 80 a 100 dólares por noche. Como se imaginan esto varía también de la ubicación, del tipo de hotel, 3 estrellas, 4 estrellas, etcétera y todos los precios recuerden es por noche. Pero si viajan solos o con amigos pueden ahorrar mucho más porque pueden estar en estos hoteles cápsula o en estos hostels con habitaciones compartidas y si viajan con familia o con el novio o la novia entonces es posible que gasten un poquito más de lo que imaginaban. Más o menos yo les recomiendo que tengan separados unos 500 dólares para el hotel si es que tienen un viaje aproximadamente de 7 días. Lo siguiente es el internet. Es un gasto completamente opcional, ténganlo en mente porque Japón tiene wifi gratuito en varios lugares como parques, cafés, restaurantes, lugares turísticos y por supuesto trenes. Pero si se pierden probablemente quieran estar conectados. El costo nuevamente varía dependiendo del tiempo y la calidad del servicio. Nosotros alquilamos un router y pagamos poco más de 70 dólares por 14 días. Vamos a recoger este pocket wifi en el aeropuerto y así vamos a estar conectados desde el primer minuto. Seguimos con otros gastos opcionales. Las actividades que van a ser en Japón pueden ser gratuitas o pagadas. Hasta ahorita sin mentirles, sin mentirles nos hemos gastado 500 dólares en tickets para lugares turísticos indispensables para nosotros. Esto varía de persona en persona así que más o menos téngalo como referencia. Primero, hay tiendas, rutas otakus o paseos turísticos que pueden hacer caminando sin gastar un dólar adicional. Por ejemplo, tenemos museos vinculados al anime que son gratuitos. Uno de ellos es el Tokyo Anime Center que cuenta con exposiciones 100% gratuitas y la lista de nuestros lugares favoritos ya la tienen en otakupress.p. El segundo punto es que también hay museos con algunos costos pero no muy altos. Estamos hablando por ejemplo del Museo Ghibli que tiene un costo de 9 dólares por persona adulta. En realidad no es muy caro y es una visita casi obligatoria para todos los fanáticos del estudio Ghibli. Pero el problema no es ese porque la entrada es más o menos barata sino es conseguir una entrada. Y es que realmente casi me desmayo porque pensaba de que no iba a ir al museo y finalmente gracias al cielo sí conseguí entrada. Les cuento, el día 10 de cada mes van a salir las entradas a la venta. Eso quiere decir que ustedes deberían comprar la entrada por lo menos con 20 días de anticipación. Cuando se activa la venta el día 10 de cada mes las entradas se acaban en segundos porque vuelan realmente por el amplio interés que hay en este museo. Así que les voy a hacer otro vídeo con este punto nada más. Pasemos al punto 3 porque hay algunas atracciones turísticas que cuestan mucho mucho más. Por ejemplo mi sueño es ir a la torre de Tokio y ya saben lo mucho que amo Carcaptor Sakura entonces visitar la torre de Tokio es obligatorio para mí y para todos los fanáticos de los mangas de Clamp. Así que vayan apuntándolo porque pues pueden ir, estar afuerita, tomarse su foto y listo. Pero si quieren entrar y subir a lo más alto en realidad no es gratis tienen que hacer un pago previo y además recuerden que en la torre de Tokio hay un espectáculo del anime One Piece entonces van a tener una experiencia aún mejor todavía y en este caso la compra de las entradas también pueden ser por internet y el gasto es de 30 dólares por persona aproximadamente aunque la verdad muy bien pagados vale totalmente la pena. Punto 4 ahora vienen los gastos mayores los que duelen aún más porque si viajan a Japón quizás quieren ir a Disney o en nuestro caso a Universal para visitar el mundo de Harry Potter y pues el lugar es mágico pero también carísimo. Van a gastar 65 dólares solamente para entrar al parque y esta entrada no les asegura que ustedes puedan visitar el mundo de Harry Potter porque tienen que haber una cola increíble y además hay cantidad de gente que probablemente busca lo mismo y obviamente hay horarios específicos así que sería un milagro si es que no tienen problemas. Para resolver esto tienen la otra opción que es gastar 70 dólares adicionales y esto de verdad ya nos hizo doler la billetera porque estamos hablando de más de 120 dólares entonces en solamente entrada a un solo lugar aunque es para todo el día así que ustedes pueden disfrutarlo al máximo y pues las actividades son variadas pueden gastar como les dije 500 dólares solamente en entradas y terminemos con el idioma y es que yo tengo varios amigos que han viajado a Japón y pues muchos de ellos dominan el japonés pero otros simplemente son de español o inglés máximo entonces cuál es la gran recomendación que me han dado y que comparto con ustedes y es que por lo menos en una semana trate de aprender el silabario japonés es decir el hiragana y el katakana y sobre todo el katakana porque ya saben que hay algunas palabras que vienen del inglés y que son utilizadas en Japón y que las van a poder entender rápidamente y esto por ejemplo les va a ayudar a entender el letrero de la esquina donde se menciona el nombre de la estación de tren o incluso podrían entender al 100% algunas palabras si es que vienen del katakana y por supuesto están basadas en el inglés no les puedo mentir todavía estoy un poco nerviosa por el viaje a Japón es la primera vez que estaremos por allá en un lugar completamente diferente en un idioma que no conocemos y la verdad eso me pone los pelos de punta pero aún así creo que todo lo que he investigado me va a ayudar un montón así que por eso lo estoy compartiendo con ustedes espero que les haya gustado este vídeo por favor déjenme todas las preguntas que tengan porque voy a llegar por allá y definitivamente me voy a adaptar súper rápido para responderles todas esas dudas que puedan tener y no se olviden de seguir a Otaku Press en todas las redes sociales y suscribirse a nuestro canal de YouTube y por supuesto activar la campanita porque vamos a hacer algunas transmisiones en vivo que ustedes no se las pueden perder ¡Gracias!